Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia, de Strongest Hero, bienvenidos amigos para el canal y bienvenidos hoy a por fin el anuncio de que tengo mi primer héroe triple S plus y es nada más y nada menos que esta señorita de por aquí Insisto, hoy voy a hablar de la importancia de hacer algo que ya dije en un vídeo anterior, pero creo que es bastante importante remarcarlo y más ahora que he conseguido dicho objetivo, es cuando eso de por ahí, porque ayer en el directo, para quien no lo sepa, estuve a ver si rascaba unos billetes para ver si queríais que sumonease hasta la tirada 100, no ocurrió, bastante gente se suscribió, creo que llegamos a los 7 al final pero de igual manera no ocurrió, pero bueno, dentro de muy poquito tendré a ese experto de lo que, por favor, ya está bien En fin, como os había mencionado, ya tengo a mi primer héroe en triple S plus, esta Uraraka, la cual he estado farmeando muchísimo y la cual he conseguido gracias al Mock Contest, ya sabéis que el Mock Contest es uno de los eventos timed más importantes del jueguito para mí, junto con el Virtual Battleground, pues son los más importantes, básicamente porque te permiten progresar muchísimo en lo que sería el Power Trip de tus personajes Así que sin más, gracias a este Mock Contest he conseguido a Uraraka triple S plus y gracias a ello también he desbloqueado la nueva mecánica, bueno, nueva mecánica realmente no pero la mecánica de la Shard Shop, una mecánica que realmente es muy pero que muy buena donde a partir de ahora voy a empezar a conseguir un montón de moneditas para los héroes que a mí me interesen y yo os voy a decir lo que voy a hacer yo a partir de ahora, no es lo que hace la mayoría de gente porque la mayoría de gente en cuanto consigue desbloquear esta nueva mecánica, vaya lo que hace es volverse loca y empezar a comprar fragmentos de personajes ese que oye, totalmente respetable, lo entiendo perfectamente sin embargo, yo voy a hacerlo de otra manera que es la que os explicaré en este vídeo sinceramente no sé si es la más eficiente, pero es como yo lo voy a hacer y es lo que yo os voy a comentar, luego cada uno que haga lo que quiera pero bueno, lo primero y lo más importante es muy pero que muy necesario que desbloqueéis lo antes posible a vuestro primer personaje triple S plus a ser posible, que esto es obviamente algo que va a ocurrir prácticamente sí o sí que sea uno de los que son farmeables gracias a las giro trayas como estáis viendo por aquí, ya tengo Auraraka triple S plus pero no por ello voy a dejar de farmear estos fragmentos ¿por qué? porque ahora, a partir de ahora, gracias a este ventito voy a conseguir diariamente 5 Shards, las cuales voy a poder canjear en la tienda de Shards y esas voy a poder utilizarlas para conseguir fragmentos de otros héroes así que sin más gente, esto es posiblemente lo que más te vaya a permitir progresar a partir del momento en el que consigas un personaje triple S y la forma en la que yo voy a proceder a partir de ahora va a ser empezar a conseguir todos los héroes B, el triple S después de conseguir los héroes B voy a conseguir, bueno, voy a pasarme a conseguir los héroes A y cuando ya tengo todos los héroes A, pues ya me despreocupo totalmente y obviamente empiezo a comprar los personajes de la rareza S, ¿no? yo sé que hay muchísima gente que nada más desbloquear la Shardshop se pone, insisto, a comprar como locos, como auténticos locos lo que serían Shards de sus personajes S favoritos, los que más utilice, etc y oye, no está para nada mal obviamente, intentar sacar un All Might SS, sacar un Endeavor SS a una cuenta como la mía, que no tiene ninguno de este tipo de personajes aún desbloqueados en su rareza SS pues es algo que me vendría increíblemente bien pero voy a pensar un poquito más en la eficiencia y por ello, lo que voy a hacer a partir de ahora va a ser desbloquearme estos personajes de rarezas bajas para a partir de cuando los consiga en triple S+, que todo lo que vaya sumoneando que todo ese residuo que se va generando constantemente con los sumos diarios con el mod contest, con los eventos diarios de co-op básicamente los co-op battles nunca me acuerdo cómo se llaman, pero bueno los co-ops estos que se desbloquean cada vez que haces misiones en cierto punto del mapa diariamente y como os mencionaba, pues desbloquear a esos personajes en triple S+, hará que empiece a conseguir cuanto antes el mayor número de fragmentos el mayor número de shards para luego poder utilizarlos en los que obviamente ya me interesan más que serían los personajes S base esto es una recomendación que os doy yo cada uno luego puede hacer lo que buenamente quiera podéis ir perfectamente a por vuestro primer personaje SS si aún no tenéis ninguno, yo que sé, si utilizáis a Endeavor de forma habitual lo que sí que podéis hacer es intentar sacar a Endeavor en doble S y luego centraros en todos los demás sin embargo, pues yo os digo lo que voy a hacer yo que es simple y llanamente venidme por aquí se ha vuelto loco tengo el cable la verdad es que en las últimas pero bueno, lo que voy a hacer yo a partir de ahora es venir aquí, obviamente después de farmear mi Uraraka diariamente en el momento en que saquéis a vuestro personaje SS no dejéis de farmearlo, de hecho es bastante más eficiente que lo sigáis farmeando damos aquí nuestros 8 fragmentos de Uraraka conseguimos nuestros fragmentitos y a partir de ahora sí que sí voy a empezar a hacer esto mi primer personaje SSS Plus va a ser Deku que es el que más cerca tengo de ese SSS Plus y a partir de ahí haré lo mismo con Kaminari y a partir de ahí haré lo mismo con Krishima y luego ya pues iré haciendo supongo que luego me centraré directamente en Ida que es uno de los personajes que más interesa tener en SSS Plus y a partir de ahí pues bueno después de Ida tendremos a yo que sé a Asuyu que es uno de los personajes también más importantes Asuyu Asui uno de los personajes más fuertes para el Super Cop Battle y pues bueno todo el resto de personajes hasta que solo me queden los S pero cuando solo me queden los S significará que cualquier personaje que saque en los Summons va a darme Shards para poder comprar este tipo de personajes así que esta es la recomendación que yo os doy insisto, cada uno puede proceder como buenamente quiera pero yo creo que es lo más eficiente a largo plazo a corto plazo vas a tardar mucho más en conseguir a tus personajes favoritos en las rarezas más poderosas pero yo creo que es lo más eficiente así que sin más gente Uraraka SSS Plus la probaremos seguramente en un videito aparte y sin más, no tengo mucho más que mencionar espero que os haya gustado muchísimo el vídeo ya sabéis que estamos pendientes de lo que vaya apareciendo a partir de ahora está la cosa un poquito tensa y por ello el contenido durante estas semanas es posible que sea un poquito bajo voy a intentar traeros cositas aunque sean randoms simplemente pues yo que sé hacer COP hacer equipos de PvP aleatorios tengo bastantes ideas que al final nunca lleve a cabo así que es posible que empiece a traerlas ya y sobre todo pues bueno hype pero no mucho por el evento de la película tenéis unos cuantos vídeos en el canal hablando sobre esto sobre cosas que me dan bastante miedo sobre cosas que me hypean pero que al mismo tiempo no termino de confiar del todo en ellas pero bueno sin más todo esto vendrá en futuros vídeos y vendrá en futuras actualizaciones del jueguito así que nada más que mencionar yo me despido por aquí espero que os haya gustado muchísimo el vídeo si ha sido así no dudes en darle un pedazo de like suscríbete al canal para más contenido diario de My Hero Academia Strongest Hero y también te invito a que me sigas por el resto de redes sociales sobre todo Twitter y Twitch que es donde estoy más activo nada más espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!